Ahí estamos, ¿eh? Momento de hablar de arte y de cultura, pero no es mi momento, sino es el momento de Paola Galano. Paola, ¿cómo andás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Maxi. ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? Bien, acá estamos. Muy bien. ¿Vos? Me alegro mucho. Bien, bien. Con un poco de fresco, pero bien, por suerte. Sí, hace frío. Hace frío. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy les traigo la historia de un apasionado, de un bemente. Se llama Adrián Díaz. ¿Quién es Adrián? Bueno, es camarógrafo, trabaja y trabajaba en varios proyectos audiovisuales, pero bueno, la pandemia interrumpió, como tantos, ¿no? Los proyectos y los trabajos y su etapa productiva. Entonces, con muchísimo más tiempo libre, se dedicó a llevar adelante un programa de televisión que se ve en YouTube y que se llama Utopía. Así, Utopía. ¿Qué hace Utopía? Bueno, registra la enorme ayuda social que se está generando en los barrios de Mar del Plata. Por supuesto, a partir de la pandemia, a partir del aislamiento, a partir del aumento de desempleo y con una enorme, con una gran empatía que tiene Adrián hacia los que ayudan y hacia el otro, hacia los otros y las otras, empezó a documentar y a registrar todo el movimiento comunitario que se está produciendo en este momento en los barrios, en el cordón periférico de Mar del Plata, en la gran Mar del Plata. Esto de empezar a ver cómo la necesidad es cada vez más grande, pero también cómo se van activando diferentes ayudas y diferentes organizaciones y cómo la misma comunidad se va organizando para hacerle frente, concretamente, al hambre, ¿no? Al hambre. Hay un audio en el que le pregunté a Adrián cómo es que empezó, cuál fue el disparador para empezar a hacer este programa que se ve en YouTube y, si querés, Maxi, lo podemos compartir. Dale, dale, metámosle. Fue en marcha un sueño, un proyecto que tenía hace bastante, que era hacer un programa sobre desigualdades sociales y sus efectos en las personas, acá al Mar del Plata. Bueno, ahora estaría aplicado a la situación que vive la gente con esto de la pandemia, que desgraciadamente grabó en sí todas las problemáticas que ya veníamos teniendo. Tiene un formato documental que lo pueden encontrar en YouTube en el canal Utopía MDP y ahí van a poder ver cómo trabaja la gente que se puso ollas populares al hombro, donde también cuentan las problemáticas del barrio, de la gente, bueno, y el descuido y falta de planificación que hay en muchos sectores de la ciudad. Más allá de que sabemos que todo es político y que las respuestas también deben ser políticas, no hay un enfoque partidario, solamente van a ver el trabajo maravilloso de mucha gente que todos los días cocinan y asisten en todo lo que pueden a la gente del barrio que ya la venía pasando mal y que, bueno, y que ahora quedó en la lona. Y ni hablar a toda la gente que, además, se sumó a pedir comida. Escuché muchas veces la frase de que los que antes nos donaban mercadería para mantener esto, ahora están del lado de los que vienen a buscar la vianda para poder comer. Bueno, el canal, lo repito, es Utopía MDP en YouTube y el Instagram es utopia.mdp. Así que si les interesa la idea, contáctense. A todos alguna vez nos han ayudado, nos han dado una mano. Bueno, y son cosas que quedan casi siempre grabadas a fuego adentro nuestro. Así que, bueno, hoy hay mucha gente necesitando una mano y creo que es el momento de estar presentes. Bien, mientras hablaba Adrián, yo estaba ojeando un rato y me aparece justo en el programa 2 que tengo acá. Digo, algunos compañeros que conozco mucho y que hacen un laburo formidable. En este caso lo veo a Ariel Gamarra y de pequeños luchadores que están haciendo laburo porque Peña refleja varios barrios de la ciudad de Mar del Plata, Paola. Sí, sí, sí. Es así. Todo el cordón de la periferia, toda la periferia, desde el norte hasta el sur. Y lo interesante, lo que me parece destacable, es que no solamente muestra la necesidad, sino también las respuestas, la organización y hay hasta ideas propositivas. ¿Qué hacer con esto del hambre? ¿Qué hacer con esto de la necesidad que cada vez es más grande? Propuestas, por ejemplo, de nuevas ideas. Por ejemplo, uno de los programas entrevistó a Julio Archet. ¿Quién es Julio? Uno de los que fundó, te acordarás, Maxi, el Club del Trueque. Sí, ¿cómo que no? Bueno, de la mano del Club del Trueque, a jornado hasta el 2001, digamos, al 2020, él fundó la red Participar y a partir de ahí está trabajando en nuevas maneras de facilitar el dinero para poder obtener alimentos, ¿no? Esto del intercambio a través de un papel que tenemos, que consensuamos todos que es dinero y con eso poder acceder a alimentos frescos, sanos, para la dieta. Esa es una de las ideas. Sí, en el Club del Trueque eran créditos, se llamaban. Claro, claro. Y te daban unos papeles que vos canjeabas por otro alimento. Ocho meses viví gracias al Club del Trueque en momentos de crisis profunda. No sabía que estaba activo una cuestión parecida, digamos. Sí, bueno, ahí en esa entrevista que le hacen a Julio hay imágenes de archivo y yo no me acordaba de la cantidad de gente que participaba del Club del Trueque y fue, como vos decís, una solución para un montón de familias, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Él habla de tranquilizar a las familias, dice, una vez que tenés asegurado el sustento ya estás más tranquilo y podés empezar a pensar en otras cosas, ¿no? Bueno, eso me pareció muy interesante. Después también registra todo lo que se está dando todos los martes con el Festival Solidario Mar del Plata Batán, que involucra a un montón de artistas de Mar del Plata y que también buscan alimentos frescos para donar a los diferentes comedores. Es realmente un paneo y un panorama de todos los proyectos que se están haciendo. Vos hablabas de pequeños luchadores en Parque Peña. Ahí están hablando de la violencia de género que se están encontrando cuando van a las casas, ¿no? Porque la pandemia lo que está haciendo es que ya no van las familias a comer a los comedores y a los merenderos, sino que es al revés, van a buscar la vianda. O ellos llevan la vianda a los diferentes hogares. Bueno, están viendo la violencia de género que se está produciendo, el agua contaminada que hay en Parque Peña, las diferentes necesidades que van de la mano junto con el hambre y la necesidad de un plato de comida, ¿no? Me parece que es esto de documentar y registrar el minuto a minuto de lo que está pasando en este momento de pandemia de cuarentena extendida, ¿no? De esto del aislamiento. Hablábamos también de los diferentes proyectos. Bueno, los tiburones de Cerrito, por ejemplo, un comedor que está en Cerrito y que está trabajando también con 120 personas, 150 personas. Otro de los grupos también que encontré y que está ahí reflejado es Encolectades, ¿no? Que es un grupo de mujeres que está trabajando también acercándose a diferentes necesidades. Hay realmente, como te decía, propuestas concretas para tratar de resolver esto del hambre. El tema de las huertas también, ¿no? Hay todo un apartado dedicado al proyecto Pro Huerta, que si bien sabemos que no va a resolver el hambre del mundo, sí por ahí puede resolver el hambre y la necesidad de una familia, de un barrio si se organizan, ¿no? Hay hablado de que una familia de tres a cuatro personas necesita más o menos 100 metros cuadrados, 10 por 10, para poder hacer una quinta, una pequeña huerta y poder tener al menos alimentos frescos, sanos, agroecológicos, que te permitan más o menos ir zafándola, ¿no? De alguna manera. Con el complemento de otros alimentos, por supuesto. Seguro. La reacción del pueblo, ¿no? Entre las necesidades del mismo. Ha sido impresionante, digo, y se ha visto de lleno en esta situación pandémica. Sí, sí, tal cual. La respuesta es colectiva, es la autoorganización y, por supuesto, que siempre reclama mayor presencia del Estado, porque el Estado es una presencia importante que puede asegurar y que puede resolver algunas situaciones más de base, más de fondo. La organización popular, buenísimo, pero también me parece que, y eso se ve en alguna de las notas, reclamar la presencia del Estado municipal. Tal cual, tal cual. Paola, llegamos, dale. Bueno, sí, eso me parecía muy interesante, esto de no solamente mostrar la necesidad, sino también las posibles puntas de resolución. Y hablaba con Adrián y me decía que él no podía entender cómo no se estaba documentando esto, cómo no había más registro documental de otras personas trabajando y registrándolo la enorme movida que se está viendo. Bueno, ustedes también lo han reflejado bastante con esto de la creación de los comités de barrio de emergencia, que también es una respuesta ante toda la necesidad. Y también él me decía, Adrián, de la necesidad de fortalecer estos centros barriales, porque ahí es donde está la clave de cada barrio. Se conoce a las familias, se conocen las necesidades, la problemática, y fortalecer ese entramado de los centros barriales, de los comedores, de los merenderos, tal vez sea clave para tratar de resolver algunas de estas problemáticas que están rondando en torno al hambre y a la necesidad tan extrema. Y también esta idea de empezar a ayudar al que está cerca. A veces uno tiene ganas de ayudar y dice, no, me tendría que ir a hacer un documental a Salta o a Jujuy. Y en realidad a 10 cuadras tenés problemáticas tan importantes y tan graves como las que se pueden vivir en otras zonas del país. Y esto de empezar a resolverlo más cercano, ¿no? Eso también me parece algo destacable. Destacable del proyecto que está llevando adelante Adrián. Y además otra cosa que cada uno de los proyectos que se ve reflejado en el documental está el WhatsApp como para, si querés, podés donar. Empezá, llamá, anotáte el número y podés empezar a donar. Me parece que también es un buen momento para abrir placard, ver qué cosas tenés en buen estado y podés regalarlas. Si tenés un mango de más, poder comprar más fideos, más arroz, más galletitas para poder empezar también a donar, a regalar. Es un buen momento para eso, me parece, ¿no? Que quienes estamos por ahí, un poquitito mejor por ahí empezar a donar, a dar a otros. Me parece que es un buen camino. Y bueno, Adrián lo refleja en este programa que se ve en YouTube y también, como les decía, la posibilidad de donar al toque porque está el WhatsApp de todas las personas que van participando. Sí, es una gran manera de viralizar, ¿no? La situación que se... La buena situación o la reacción que tuvo parte de la comunidad marplatense. Sí, sí, tal cual, tal cual. Sí, así que me pareció que era, bueno, además de poder verlo por YouTube, que si bien esto de democratizar las redes sociales, no todos tienen acceso a la conectividad para ver YouTube, pero bueno, la porción de la población que podría ayudar sí tiene acceso a YouTube. Y está bueno que lo vea, me parece. No, ni hablar. Paola, ¿algo más quedó? No, eso simplemente, la historia de Adrián que me parecía vehemente, hablar con él como que se pone pilas, ¿no? Sí, sí, sí. Como para empezar, como para hacer cosas. Sí, y es que logró, digamos, no sé si la palabra es transformarse, pero sí logró reflejar algo dentro de una situación sumamente complicada. Sí, sí, tal cual. Sí, incluso tiene ganas de hacer un documental con todos los registros que está tomando, ¿no? Porque la verdad que es muy periodístico, está tomando las imágenes de, como te decía, de lo que está pasando el minuto a minuto, de cómo se fue transformando esa necesidad en cada vez peor. Bueno, ahí estaban las cifras del desempleo también, ¿no? Sí. Cómo eso se va transformando en algo por ahí más positivo a través de la respuesta comunitaria. Paola, escuchamos la canción de cierre, ¿te parece? Dale, dale, sí, sí. Zut, es una banda de Mar del Plata que tiene una hermosa canción que se llama Hermano, justamente. Abrazo grande, Paola. A vos, Maxi, hasta luego. Hasta luego.